Amigos espirituales, bienvenidos a este espacio sagrado en nuestro canal. Hoy nos encontramos en el duodécimo día de enero y es un día especial en nuestra búsqueda del Espíritu Santo. Nos preparamos para sumergirnos en el fuego divino de esta oración poderosa. Acompáñennos en este viaje espiritual. Oración O Espíritu Santo, aliento de vida, nos postramos ante tu presencia radiante en este día. En este momento, permitimos que tu fuego divino consuma todo lo que no es tuyo y que encienda nuestras almas con tu amor celestial. Espíritu de amor, infunde en nosotros un amor que sea puro, desinteresado y que refleje la inmensidad de tu propio amor. Que este amor nos inspire a ser instrumentos de paz y reconciliación en un mundo que anhela tu gracia sanadora. Espíritu de discernimiento, abre nuestros ojos a la verdad divina. Que podamos distinguir entre el bien y el mal y que nuestras decisiones estén alineadas con tu voluntad perfecta. Que tú nos ilumine nuestro camino en esta jornada y en todos los días por venir. Espíritu de alegría, llena nuestros corazones con un gozo que trascienda las circunstancias. Que nuestra alegría sea contagiosa, llevando la luz de tu presencia a aquellos que caminan en la oscuridad. En este día, nos sumergimos en la corriente impetuosa de tu gracia. Que cada palabra de esta oración sea como un eco en el cielo, resonando con la certeza de tu amor eterno. En este día marcado por la búsqueda del Espíritu Santo, hemos elevado nuestras plegarias con la esperanza de ser tocados por el fuego divino. Que esta oración sea un faro que guíe nuestros corazones hacia la plenitud de la vida en el Espíritu. Que el 28 de enero de 2024 sea recordado como el día en que experimentamos la llama transformadora del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros salga de esta oración con un corazón encendido, dispuesto a iluminar el mundo con el amor y la gracia divina. Amén.